El caza más eficaz de la aviación frontal es el MiG-29 Fulcrum. Este avión fue el primero de una nueva generación de supercazas soviéticos diseñados para igualar e incluso superar a los ágiles cazas occidentales como el F-16. El MiG-29 es muy avanzado aerodinámicamente y también muy resistente. El MiG entró en servicio con las fuerzas aéreas soviéticas en 1983 y pronto empezó a sustituir a los interceptadores MiG-23. En 1990 ya había equipado a un mínimo de 14 regimientos de caza en la URSS. Numéricamente el MiG-29 era el caza más importante del XVI Ejército Aéreo Soviético del Grupo de Fuerzas Occidentales, equipando 8 de los 9 regimientos de caza de la República Democrática de Alemania, Chicoslovaquia y Polonia. Durante la Guerra Fría los MiG-29 se encargaban principalmente de la defensa aérea y de la superioridad aérea. Desde sus bases en Europa del Este podían cubrir toda Alemania y gran parte de Bélgica, Holanda y Norte de Francia. El armamento habitual de misiles aire-aire comprende 4R-73 AA-11 Archer para la OTAN, de corto alcance, y 2R-27 AA-10 Alamo, de medio alcance, guiados por radar o por infrarrojos. Ambos modelos son considerados superiores, especialmente en maniobrabilidad y alcance, a las últimas versiones de sus equivalentes occidentales, el AIM-9 Sidewinder y el AIM-7 Sparrow. Si se hubiera declarado la guerra, los MiG-29 habrían usado estas armas para destruir los cazas y cazabombarderos de la OTAN, y también otros objetivos de gran valor como los AWACS y los aviones Cisterna. Los MiG-29 cuentan además con un cañón interno de 30 milímetros para el combate aéreo desde corta distancia y el ametrallamiento de superficie. Es un arma de enorme precisión asociada a un telémetro lasílico. Delante de la cabina, el MiG-29 lleva montado un sensor de infrarrojos de búsqueda y localización que permite la detección pasiva de objetivos. Este sensor puede captar el calor de un avión a decenas de kilómetros sin generar señales de radar que puedan delatarle. Aunque fue diseñado principalmente para el papel de caza, el MiG-29 también tiene una importante capacidad para el ataque a superficie. Puede llevar 3 toneladas de bombas de caída libre o retardadas, o cohetes aire superficie de hasta 240 milímetros de calibre. En su papel de ataque nuclear táctico, lleva una única bomba RN-40 de 30 kilómetros. Un desertor que había pilotado un MiG-29, declaró que era una práctica habitual que cada regimiento diera misiones específicas a cada uno de sus 3 escuadrones. Uno para ataque nuclear táctico, uno para escolta de cazas, y uno para la defensa aérea de la base. Con unos 500 aviones en servicio, el MiG-29 es la columna vertebral de la fuerza de caza táctica de la VVS. Desde la desintegración de la URSS, se ha convertido en el pilar de las fuerzas aéreas de muchas repúblicas exsoviéticas, que suman un total de 350 aparatos más. ¡Gracias! Gracias.